5 minutos faltan para las 11 de la mañana y claro, estamos charlando fuera del aire y en vivo, seguimos en vivo es muy interesante, seguimos hablando de yoga y bueno, quedaron pendientes si, 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 por supuesto, no, no, por supuesto brevemente hacías una mención respecto de lo que es el deporte, no? el yoga, como es esto, a ver quién hay yoga deportiva? si, en realidad hay un yoga deportivo, pero lo más interesante es que hay un yoga aplicado al deporte hoy, por todo esto que hablamos recién, hacia dónde nos conduce el yoga bueno, el deportista es un ser humano y que tiene incluso un nivel de estrés y un nivel de exigencia muy alto por la demanda que tiene de su actividad propia entonces, hace muchos años ya, acá en la Argentina todavía no está tan en auge pero, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos también que los deportistas hacen yoga, todos los deportes o sea, Djokovic hace yoga, los jugadores de NBA hacen yoga los All Blacks hacen yoga la selección alemana de fútbol tiene un instructor, un profesor de yoga hace más de 10 años entonces, hoy ya el yoga empieza a aparecer en deporte y en todas las actividades porque en realidad somos seres integrales más allá de la actividad que vayamos a realizar lo que se hace es adaptar la práctica de yoga a los diferentes matices como hay un yoga para las empresas el yoga llega a las escuelas se hace yoga en las cárceles en todos lados buscamos llegar con esta práctica porque es una práctica integral y holística que nos hace mejorar la calidad de vida ¡Qué bueno! Maestro Sabeba desde el 2012 está una escuela aquí funcionando en el distrito en nuestro querido distrito de Florencio Varela ¿Cómo surge la idea de generar esta escuela aquí en Florencio Varela? Bueno, en realidad fue una iniciativa del maestro Yaya apoyado por Lauki que son los que sostienen, los que iniciaron su sede y son los de la idea y que por supuesto con el apoyo de la escuela como Yaya tenía en ese momento el nivel de formación académica para poder empezar a sostener una sede entonces fue que lo apoyamos en ese proyecto desde ese entonces, bueno, la sede no dejó de crecer y si bien ellos tienen lo que sería la sede de toda la zona Florencio Varela hay varios centros, 5 o 6 centros de profesores que se recibieron ya en esta escuela ¡Ah, bueno! Estás haciendo escuela a la escuela Exactamente Esa es la idea Yaya, comentale entonces ¿Dónde está ubicada la escuela? y bueno, ¿qué servicios brinda? Estamos en el barrio Altamira y estamos justo frente a la plaza que está a la vuelta de Perpetuo Socorro a una cuadra y media de lo que es el Hospital del Cruce Plaza enorme Es una plaza enorme, una plaza muy linda donde mucha gente se acerca a hacer actividad física y bueno, estamos ahí compartiendo tenemos una grilla muy amplia desde todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche con clase de yoga tenemos los sábados a las 10 de la mañana una clase que es a la gorra o sea, el que cada uno paga o pone lo que tenga que poner o nada es simplemente para venir a compartir y después ahora iniciamos el día de hoy a las 19 horas un ciclo de actividades que se va a repetir todos los viernes hasta el mes de abril que son abiertas y gratuitas hoy comenzamos con una meditación a las 19 horas que va a ser una actividad sencilla incluso para aquel que nunca ha meditado se puede acercar a realizar esta práctica y a las 20 horas tenemos una charla con el Maestro Sadeva donde nos va a hablar de los diferentes niveles de conciencia y a partir de ahí iniciamos un ciclo de actividades donde vamos a hacer esto que decía Sadeva en el bloque anterior que hablaba de diferentes técnicas vamos a hacer como las clases de yoga siempre tienen una planificación tienen una correlación bueno, acá en los viernes no, vamos a hacer como un paneo de diferentes técnicas que son las que podemos llevar a desarrollar dentro de la escuela ahí mencionabas al principio que la escuela está de 8 a 18 8 a 20, una cosa así cualquier vecino puede acercarse a este lugar si, si, si esto es abierto abierto a la comunidad lo que decía lo que hablábamos en el primer bloque recién esto es una actividad que es para cualquiera que quiera acercarse a un estado de paz a estar en comunión con el mismo a nivel físico, mental, emocional es simplemente eso claro, claro, claro yo vengo de otro lugar o sea, recién contabas la historia de Sadeva yo soy profesor de educación física y me dediqué durante muchísimos años a otra cosa por una búsqueda personal un día me acerqué a hacer yoga y eso me cambió la vida claro y a partir de ahí me acerqué a la escuela empecé a encontrar un montón de cosas y un día decidí eso que me hacía también a mí compartirlo con los demás y simplemente se trata de eso compartir esto ahí con ese punto me gustaría que Lauki nos cuente porque fuera de micrófono hablábamos cómo ella a través de esta disciplina también lo incorporó a la vida común que realiza como tenía en otra profesión Lauki, ¿no? sí, es muy común escuchar como recién decía Shaya el yoga me cambia la vida o quiero cambiar mi vida con una técnica externa o con algo externo y sin embargo cuando compartía antes la idea la filosofía esta filosofía llegó a mi vida en verdad cambié la interioricé y cambié la percepción que yo tengo porque cambiar nuestra vida es como muy complejo claro, claro yo tengo les contaba que soy trabajadora social claro parte de mi jornada diaria y ¿cómo cambio la vida mía la vida de todos? muy difícil era muy frustrante entonces me hizo ruido eso dije tengo que encontrar el camino de poder transitar esto pero desde otra perspectiva con otra filosofía y creo que por ahí va la herramienta fundamental que nos dio el yoga en nuestra vida cambié yo y cambió mi percepción de mi vida y si cambio yo cambio mi entorno claro no cambio la enfermedad que estoy transitando no puedo cambiar a veces accidentes en situaciones muy radicales eso estaba pensando tanto el profe maestro y vos Lauqui la actividad que realizan por ahí reciben mucha carga ¿no? por ahí emocional a veces negativa de sucesos de hechos que pasan con pacientes o con gente que uno trata permanentemente y me parece que por ahí ese lado es donde el yoga les está brindando esta posibilidad de poder sobrellevarlo ¿no? si el deporte es fundamental el deportista no puede cambiar al rival no podés cambiar eso tal vez cambia él haciendo yoga cómo incorpora su práctica cómo él se planta dentro de ese desafío claro creo que el desafío diario tenemos en la vida trata de eso y el yoga y en especial la filosofía de la escuela nuestra nos deja incorporar en la vida diaria lo que nosotros decimos es que hacemos un yoga para la vida cotidiana está buena me gustó ese título es que es así para cualquiera para la señora para el ama de casa para el empleado para el empresario para el microemprendedor para cualquiera porque vivimos en un contexto una realidad vivimos somos parte del conurbano de la provincia de Buenos Aires y eso lleva un montón de cuestiones y no necesitamos ir a vivirnos a las sierras cordobesas o a los himalayas o al sur argentino nosotros podemos encontrar estos estadios de paz y estar en comunión con nosotros mismos en el aquí y ahora en el lugar donde vivimos y con lo que nos toca vivir y en los diferentes roles porque hubo algo muy a mí en lo personal me enriqueció mucho de esto de entender que durante el día tengo muchos roles y parte de mi cansancio era que yo mezclaba todo que llegaba a casa cansada del trabajo y en verdad nunca estaba en ningún lado porque estaba en casa pensando en el laburo y en el laburo que los chicos los dejé en casa y estoy manejando y qué voy a hacer después entonces el desenfocarnos mucha energía dispersa en un cansancio y ahí en mi cuerpo físico se empezó a enfermar que creo que nos debe pasar a todos pero bueno eso de estar como en presente todo el tiempo y a mí me cambió no, no, no ya está, se nota y obviamente se lo lleva a la práctica así que bueno chicos agradecerles no sé si quieren mencionar algo más hacer la convocatoria al vecino que se acerque a la escuela eso me gustaría que lo digas de vuelta estamos en para ser puntuales el forcino Storny 64 perfecto entre la República de Francia Libre del Sur ahí justo frente a la Plaza Altamira y como dijimos la actividad es abierta y gratuita abierta porque es para cualquiera y gratuita bueno porque no es para compartir un rato y también convocar a la charla que va a tener el maestro Sadeva hoy como ya las 20 horas en ese mismo lugar en el mismo espacio hoy es la quinta edición o sea hace 5 años que venimos haciendo jornadas geóricas todos los viernes de febrero y de marzo y hoy tenemos la bendición de Sadeva así que a concurrir ahí entonces a encontrar por ahí esa paz que necesitamos todos aunque a veces no nos demos cuenta chicos nuevamente muchas gracias muchas gracias éxitos y bueno a seguir trabajando por bienestar nuestro vecino varelense gracias que lindo la verdad que a mi es yoga me encanta nos vamos a ver seguramente próximamente así que muchísimas gracias por esta visita nos vamos a una pequeña pausa y seguimos con más informativo y seguimos con más y seguimos con más